Buscamos también las otras voces en esta situación que se dio en el colegio IPEM 288 en este día lunes. Y por eso estamos ahora en comunicación con Carolina Goñi, directora de Educación del municipio. ¿Cómo estás, Caro? Sole te saluda. Hola, Sole. Buen día. Buenas tardes a vos y a todos los que están viendo y escuchando. Bien, muchísimas gracias. Caro, contanos un poco qué sucedió y cuáles son las respuestas que desde el COE, desde tu dirección se está dando a la escuela, sobre todo pensando para la semana y para lo que puede suceder mañana. Sí, bueno, ahí estaba escuchando, creo, las autoridades de la escuela, tal como estaban relatando los directores, los directivos. Sucedió, bueno, se dieron algunos casos de COVID positivo dentro de la escuela. Y en lo que corresponde al COE, digamos, ahí dentro del COE hay una mesa específica de educación que está a cargo del personal municipal, en cargo de la mesa de educación. Y en ese sentido, bueno, se está trabajando para hacer todo el diagrama y la foto específica de la trazabilidad de los casos, las posibilidades de futuros contagios, analizándose la situación. Hoy se dieron una serie de reuniones, porque también hay que, digamos, al ser específicamente en la mesa de educación, hay una articulación por encima de cada uno de los COE, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, para, digamos, los casos específicos que se dan contagios dentro de las escuelas. Así que, bueno, está el COE, según me han informado, está esperando toda esa comunicación y esa planificación para poder decidir en articulación con el médico encargado del COE a nivel central de Córdoba, cómo seguir. Bien, Caro. Bueno, acompañando un poco todo lo que sucede en las escuelas de Río Tercero en este tiempo también, con estos casos y con esta situación particular de este año. Sí, así es. Sobre todo acompañando a quienes gestionan, ¿no? Que, bueno, la responsabilidad que implica el poner en juego el cuerpo también de cada una en estas circunstancias tan difíciles que nos está topando atravesar. Sobre todo es ir acompañando a la realidad de cada escuela, sobre todo para proteger los sanitarios y el cuidado que eso merita. Y, bueno, también las necesidades que van surgiendo de la dificultad de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver también con que cada estudiante cuente con los medios necesarios para estar presente en la escuela en el año. Así que, bueno, sí, es un desafío y un acompañamiento cotidiano. Así es. Gracias, Caro, por este contacto y por aclararnos un poco la situación.